Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en Canal 11 de la edición Aysén, Hora 22, la noticia en imagen. La región de Aysén presenta 285 casos activos para COVID-19, toda vez que en las últimas horas se han registrado 6 nuevas altas de pacientes que han cursado esta enfermedad. Por lo tanto, se contabilizan 231 casos recuperados y 516 casos acumulados en estos 7 meses de pandemia. 14.823 exámenes de PCR se han tomado, de los cuales 13.682 han dado negativo para esta enfermedad. Asimismo, estamos a la espera de 625 resultados de PCR. Del total de las muestras realizadas, la tasa de positividad acumulada alcanza el 3,4%. Sin embargo, la tasa de positividad en la última semana epidemiológica tomada por el Ministerio de Salud alcanza el 7.0% de positividad. Una tasa de testeo diaria de 64 por 100.000 habitantes. En relación a las cuarentenas, podemos informar que tenemos 2.312 personas que están en cuarentena y esto corresponde a nuestros 285 casos positivos, a las 625 personas que están en la espera de resultados, 740 personas por ser contacto estrecho y 457 personas por haber ingresado por algún punto de nuestro cordón sanitario. Hasta este momento, el estado de salud de nuestras pacientes en general es favorable, muchos de ellos con sintomatología respiratoria leve, algunos de ellos asociados además con sintomatología gastrointestinal. Sin embargo, 13 de nuestros pacientes se encuentran hospitalizados, 12 de ellos en medicina, de los cuales 11 se encuentran en buen estado de salud, recuperándose favorablemente. Uno de ellos, que es un adulto mayor, se encuentra con oxigenoterapia por naricera. Y nuestro paciente que se encuentra en la cama crítica, unidad de cuidados intensivos, en ventilación mecánica, quien se encuentra estable dentro de su gravedad, pero con avances satisfactorios muy lentos, pero satisfactorios dentro de su gravedad. Finalmente, y fuera de reporte, quiero informar de 41 nuevos casos, que corresponden 40 a la comuna de Coyhaique y uno a la localidad o la comuna de Aysén. El de la comuna de Aysén, para que la comunidad lo tenga claro, es un contacto estrecho de un clúster o brote familiar y social que existe en la localidad. Y los 40 de Coyhaique, en su mayoría, son contactos estrechos y otros aún, o se está iniciando la investigación epidemiológica. También quiero aprovechar la instancia de saludar a todos los tecnólogos médicos de Chile, pero principalmente a los de la región de Aysén. Hoy día cumplen un tremendo rol, importantísimo, en todos los laboratorios que tenemos en nuestra región y también, ¿no es cierto?, en los que hoy día son parte clave en poder combatir esta pandemia, como son todos aquellos que trabajan en el análisis de las PCR para COVID-19. Un saludo a cada uno de ellos. Válganse nuestros parabienes, pero también y principalmente nuestros agradecimientos, porque muchos de ellos trabajan más de sus horas para poder entregar los resultados oportunos, para poder enfrentar a la comunidad al día siguiente. En horas de esta mañana, la agrupación Caricias para el Alma realizó una actividad en memoria de las personas fallecidas por cáncer. Es una agrupación que conformamos acá en Aysén. Tú sabías que yo había tratado de conformarla allá en Coyhaique y no resultó. Así que me vine acá y acá tuve harto apoyo con respecto al tema del cáncer. Ahora estamos haciendo una actividad aquí en la plaza, aquí en memoria de las personas que han fallecido de cáncer, que es la primera causa de muerte en nuestra región. Y es lamentable que esté pasando esto y no tengamos una oncología aquí en Coyhaique como corresponde, como nos merecemos. Tenemos una oncología, pero muy pequeña. Nosotros ya está bueno, nosotros nos merecemos una oncología como tiene Valdivia, como lo tiene Punta Arena. Eso es lo que nos merecemos como ciudadanos de este país. Basta de que tengamos que estar viajando y gastando los últimos pesos y los últimos recursos que tenemos en los bolsillos. Y a veces llegamos tarde allá porque al final llegan tarde a Valdivia y no tienen solución. Muchas veces por la burocracia que hay en la salud, que empezáis con un tratamiento acá, y de ahí te vayas a Coyhaique, otro par de meses más, y después recién vayas a Valdivia, otros meses más, y ese es tiempo perdido. Es tiempo perdido porque en realidad el cáncer avanza. Es una enfermedad brutal. Te puede liquidar en tres tiempos. Y qué malo que esté pasando eso, o sea, y que no tengamos una oncología, ni que siquiera consiguieran. O sea, hay una oncología, pero es súper pequeña. Esa está diseñada para 20 pacientes y actualmente está atendiendo 160 pacientes con la misma infraestructura. Nosotros necesitamos una oncología como debe ser, con profesionales de la salud, donde la gente no tenga que viajar y le queda más cerca a Coyhaique que ir a Valdivia o a Punta Arenas. Y ese es el mensaje que damos nosotros. Nosotros necesitamos una oncología, no en 10 años más, ni en 5 años más la necesitamos luego. Y el llamado que le hago a las autoridades, a todos los partidos políticos, alcaldes, gobernadores, porque en cada pueblo o en cada ciudad que hay acá en la región siempre hay un enfermo de cáncer. O sea, el apoyo tendría que ser transversal. Que nos brinden apoyo a nosotros para que esto resulte. Que si somos capaces de juntarnos y unirnos a alcaldes, gobernadores, diputados, senadores, yo creo que lo conseguiríamos luego, la oncología para esta región. Y ya a esta altura ya nos merecemos. Ya si la gente se está muriendo de cáncer, no se está muriendo de COVID. Gracias a Dios nadie se ha muerto de COVID y que ojalá que sigamos así. Pero sí se está muriendo mucha gente de cáncer. Y hay gente que está ya a punto de irse y eso es lamentable y duele. Duele que pase esto. Y eso porque han llegado tarde a Valdivia o a Punta Arenas a hacerse su tratamiento. Bueno, primero que todo felicitar a la directiva, a don Leonardo Pinea, a todo el grupo que lo acompaña. Esta es una organización a nivel regional que está trabajando por mejorar las condiciones de los enfermos de cáncer. Y obviamente la petición que hacen ellos de mejorar el sistema de trabajo con tener un centro de oncología de mayor resolución. Creo que es el deseo que todos deseamos y que todos queremos y que obviamente tenemos que trabajar para ello. Hay un inicio de una organización ya con personalidad jurídica como corresponde. Por lo tanto lo que hay que hacer hoy día es avanzar en las distintas tareas de tal manera de poder sensibilizar por un lado a las autoridades que tienen que tomar las decisiones. Y por otro lado obviamente buscando cuáles son las mejores atenciones que se les puede dar en este momento. Hoy día no tenemos la posibilidad de poder atenderlo de la mejor forma en el sentido que muchos pacientes han tenido por años que están trasladándose a Valdivia para poder seguir un tratamiento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto funciona en la región un apoyo en oncología, son pacientes de menor gravedad que son los que quedan acá. Y aquellos que necesitan una mayor resolución tienen que viajar a Valdivia. Por lo tanto además de eso se ha complicado la situación con respecto a la pandemia, así que esperamos nosotros que podamos avanzar en aquello, podamos trabajar en forma conjunta a nivel regional y obviamente se fortalezca el centro oncológico aprovechando que hoy día ya tenemos una ley del cáncer, la cual nosotros tenemos que aprovechar también dentro de toda esta distribución de recursos a nivel regional. Sí, quiero pedirle a las personas que apoyen esta agrupación porque nadie está libre de esta enfermedad. Y nosotros empezamos ahora esta agrupación por mi hermana y por todas las personas que están sintiendo con esta enfermedad que es cáncer. Tres hechos policiales han marcado la bitácora policial en las últimas horas en nuestra comuna. La información la entrega, el mayor de carabineros Mansur Abutón. Efectivamente el día de ayer a eso de las 15, 40 horas aproximadamente hubo una amenaza, una amenaza de muerte, ¿no es cierto?, de una persona que denunció ese hecho en Eusebio Ibar, una persona adulta, mayor de edad, donde dio las características de un joven que circulaba en un vehículo, ¿no es cierto?, que le habría amenazado con hacha y otros elementos, y un palo al parecer. Carabineros realizó la diligencia rápidamente y posteriormente fue detenido, un menor de edad, de 17 años, que conducía un vehículo en la Ribera Sur, y con las características se procedió a su detención, ¿no es cierto?, siendo puesto a disposición de la Fiscalía Local de Aysén. El día de hoy pasa control de detención a las 11 de la mañana. Eso, como te decía, fue ayer a las 15, 40 horas aproximadamente. Fue posteriormente detenido en la Ribera Sur y además contaba con una orden vigente de un tribunal de acá de Aysén. Posteriormente a las 17, 40 horas aproximadamente, un vehículo, ¿no es cierto?, que circulaba por calle Caupolicán, tuvo una colisión con una ciclista, una mujer ciclista mayor de edad también, que resultó afortunadamente con lesiones leves, con Teniente Merino. Se realizó el procedimiento rigor, ¿no es cierto?, y los antecedentes fueron derivados al juzgado de policía local. Además, también hago mención de que a las 19, 50 horas, el día de ayer, en un taller mecánico de acá de Aysén, por Sargento Aldea, al salir de la ciudad, un ciudadano denuncia al 133 que al parecer en su taller habrían personas que estaban intentando robar su local, que habrían ingresado por una pandereta, ¿no es cierto?, a un costado del taller. Carabineros concurre rápidamente al lugar, asegura el perímetro, por supuesto, ingresa al lugar, y detiene a tres sujetos por robo frustrado, ¿no es cierto?, a un lugar no habitado. Hago presente que de los tres sujetos, dos contaban con antecedentes anteriores por el mismo delito, por robo. Y pasaron a control, pasan hoy día a control de detención y serán prontamente ya pasados a control de detención, valga la redundancia, por vía Zoom, desde la unidad, para ver qué termina la fiscalía. Detenido como presunto autor de femicidio, queda en presión preventiva de este hecho que eluta nuevamente a nuestra región con un nuevo caso de femicidio, esta vez contra una mujer de tan solo 21 años de edad, hecho acontecido ayer en la ciudad de Coyhaique. Durante la tarde de este jueves fue detenido un sujeto sindicado como autor del delito de femicidio de una joven coyaiquina la madrugada del jueves en la ciudad de Coyhaique. La detención se realizó por parte del personal de la CIP de Carabineros de la Primera Comisaría de Coyhaique en el sector Bypass, esto luego de realizar un control de detención a una persona que presentaba las características que fueron proporcionadas por un testigo del hecho. Se procedió a la fiscalización de un individuo en el sector del Bypass quien mantenía características específicas entregadas por los testigos. Por lo tanto, se procedió a efectuar un control preventivo de identidad verificando que la identidad correspondía a la entregada por parte del testigo presencial del delito que se había ocurrido durante el transcurso de la madrugada. Es por ello que personal procede a realizar un control preventivo de identidad además de la detención por el artículo 318 del Código Penal y por su posible participación en el homicidio que tuvo lugar durante el transcurso de la madrugada en la comuna de Coyhaique. Durante la mañana de este viernes se realizó la audiencia de control de detención la cual por solicitud de la fiscalía se amplió hasta el próximo lunes 5 de octubre. Se desarrolló ante el juzgado y garantía de la ciudad de Coyhaique una audiencia de control de detención de don Cristian Fabián Díaz que corresponde a una persona de nacionalidad argentina que está siendo investigado por la fiscalía como autor de un delito de femicidio en perjuicio de una víctima de sexo femenino de 21 años de edad. La fiscalía expuso ante el tribunal de garantía los fundamentos de la detención esta detención fue declarada legal por parte del tribunal y adicionalmente a eso se pidió por parte de la fiscalía la ampliación de la detención del imputado por el lapso de tres días de manera de contar con mayores antecedentes que los que hasta este minuto se manejan para desarrollar dicha audiencia y proceder a la formalización del imputado. Dentro de los antecedentes que la fiscalía requiere para el día lunes están específicamente los informes multidisciplinarios que está desarrollando en este momento el servicio médico legal que corresponden al protocolo de víctimas de femicidio el cual no solamente consiste en la autopsia sino también va a anexar una pericia sexológica y también una pericia odontológico forense. Todo ello con tal de contar con la mayor cantidad de antecedentes posibles para la calificación jurídica de los hechos y fundar la medida cautelar que se requerirá para el imputado en dicha audiencia. Desde la Ceremis de la Mujer y Equidad de Género repudiaron este hecho manifestando además que toda muerte de una mujer es catalogada como femicidio esto luego de la promulgación de la Ley Gabriela. Finalmente cabe destacar que para este día lunes 5 de octubre se realizará la audiencia de control de detención donde se espera contar con los antecedentes del servicio médico legal y que permitirán formalizar esta investigación que nuevamente luta a Coyhaique y a la región de Aysén. Conversamos con Jorge Sepulveda, candidato a gobernador regional que nos aclara entonces acerca de su postulación a este cargo. Bueno, yo lo he expresado en varias oportunidades la razón de la candidatura de alguna medida es una ira, una rabia por la desidia del poder político, de las discapacidades que tienen los líderes en la región y en el actual gobierno regional y bueno, de salir de una zona de comodidad en la cual uno está, no es cierto con sus propios negocios y actividades más aún después del accidente que tuve con la amputación de mi mano uno baja un poco el ritmo pero acá la adrenalina ha ido subiendo porque uno está viendo que hay muchas posibilidades la gente de izquierda, derecha, está toda desencantada y yo aspiro cosechar de ese desencanto no con el afán de odio ni con el afán de división sino reinventarnos como región y trabajar transversalmente creo que las opciones son muchas yo necesito 170 firmas creo que esa tiene que estar la inscripción en enero se van a modificar las técnicas para conseguir la firma creo que no van a pasar por notario hay una modificación de facilitar esto justamente para la constituyente y también para lograr que la inscripción sea digital por lo tanto para mí se me están facilitando muchas cosas es más, comento que toda esta campaña que va realmente va a ser virtual no va a ser la típica campaña, no es cierto, el puerta a puerta que es muy invasiva que es una cosa que nunca me ha gustado a mí ir a tocar puertas donde tú no conoces pero vas a vender tu imagen tu pomada, tu simpatía el tomar el mate o llevar un regalito yo en ese sentido soy mucho más prudente no me gusta, no me agrada por lo tanto hoy día ya no va a ser un puerta a puerta sino tú ya ingresas a la casa y no hay persona que no se lleve digamos las redes sociales hasta el baño por lo tanto va a ser un espacio más libre de expresión y de poder llegar en forma más tranquila creo que tu medio de redes sociales y medio de comunicación va a facilitar mucho porque tú tienes harta cobertura las ideas son bastante innovadoras y todas ejecutables por lo tanto yo creo que hay muchas opciones en la candidatura porque no es mi candidatura sino es la candidatura de un colectivo que añora cambios profundos en la región ajeno a mirar a Chile porque la región de Aysén es muy distinta por lo tanto también estamos cabreados que nos dicten pautas desde el centro y esta es una oportunidad tremenda de igual forma Jorge Sepúlveda se refirió al hecho que afectó a la actual concejal de nuestra comuna Jimena Novoa de su bajada como candidata también al sillón municipal a ver, obviamente que sí o sea, no vamos a estar siendo políticamente correctos obviamente estuvo por acá y también inscribió su candidatura en Santiago para primaria y obviamente aquellas candidaturas del estilo antiguo van a estar tratando de alinear todas las fuerzas políticas y candidaturas para que se concentren justamente y le reditúen a él en aumentar los votos en las primarias yo lo lamento mucho por la Jimena porque tiene una gran trayectoria y experiencia en ese ámbito queda fuera de las elecciones porque ni siquiera puede hacerlo independientemente porque eso exige un año antes de haber renunciado y hubiese sido digno haber visualizado porque esto también afecta a otros partidos creo que al PRI también y no sé si a la Evópolis haber incorporado en esas primarias creo que las primarias son un buen ejercicio en este contexto yo no culpo ni veo la mano oculta de Luis Martínez Luis Martínez lo ha hecho muy bien bastante bien ha sido un ejemplo para todos del primer día pero lamento porque esas son las malas prácticas que estamos viendo que pasa lo mismo también por parte de RN en Puerto Cine dejaron un candidato único sabiendo que existía también Natacha Vargas que quería ir a las primarias entonces eso se va dando ahí está lo que llamo el cartel y la mafia del poder del dinero de querer controlar la región creo que el controlar la región es una ilusión controlan sí las finanzas y de repente las malas prácticas por eso yo creo que es una oportunidad tremenda junto con la constituyente junto con el apruebo a la cual yo me sumo esto tiene una implicancia ni siquiera ideológica tiene una implicancia práctica de nuevas prácticas públicas y que tenemos que dejar la oportunidad a muchos jóvenes y profesionales porque esto no basta el empeño sino también la capacidad para que empiecen a postular la política es bella cuando está en manos de personas íntegras la política es un asco cuando está en manos de gente digamos prostituida por los cargos el agua es la herencia más importante de la patagonia cuidarla requiere de dedicación y compromiso un largo camino un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio luego estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas donde bajo estrictos protocolos sanitarios se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos lagos y mares los recorridos son largos las distancias extensas sin embargo es un privilegio y orgullo vivir aquí y es un deber cuidar nuestro entorno porque para aguas patagonia la calidad es primordial siempre pioneros en la región de Aysén aguas patagonia confianza en lo nuestro cada vez que salgas de tu casa cuenta hasta 3 1 usa mascarilla 2 lávate las manos 3 mantén la distancia física cuenta hasta 3 y cuidémonos entre todos Gobierno de Chile Yo creo que ha sido un premio para nosotros los trabajadores que llevamos tantos años acá y también agradecer al gerente que nos consideró yo creo que una empresa como siempre dice la gran familia Frío Sur porque nosotros después de 30 años ya somos considerados familia o sea es como un matrimonio que lleva 30 años yo voy a cumplir ahora con mi marido 30 años de casado entonces es como un matrimonio que esto quede para la gente que viene atrás para las generaciones futuras hay muchos niños que llegan a trabajar acá que los papás trabajan acá se hacen su monedita en el verano y se van a estudiar y es bueno eso ver que con la empresa que uno ha trabajado tantos años todavía se mantiene en el tiempo y ojalá que la cooperativa sea eso que a lo mejor nosotros y mi hija si Dios quiere viene a trabajar acá ella pueda ser partísima de lo que yo dejo o de lo que vamos dejando nosotros y ponemos punto final a la presente edición informativa que ha preparado nuestro departamento de prensa muchas gracias por haberse informado con nosotros durante toda la semana nos encontramos el próximo día lunes con más informaciones como siempre aquí en las pantallas del canal 11 TV Aysén canal independiente 20 años junto a usted y le recordamos que puede revivir también este y todos nuestros informativos a través de las redes sociales que esté muy bien nos encontramos el próximo día lunes y que tenga un lindo fin de semana con el auspicio de Aguas Patagonia confianza en lo nuestro hemos presentado Hora 22 informativo que puede revivir a partir de este instante en www.canal11aysen.cl www.canal11aysen.cl